¿Ha llegado el fin de la hegemonía estadounidense en Latinoamérica? Muchos de los primeros colonos que llegaron a las costas del este de Estados Unidos eran calvinistas y puritanos ingleses, que creían en la predestinación y que estaban convencidos que ellos y Estados Unidos era un pueblo y una nación elegida por Dios. Estos dogmas teológicos se manifestaron de diversas maneras. Una de ellas fue la ética protestante que percibió Max Weaver en su viaje a Estados Unidos en 1904 y que dio origen al libro más famoso de la sociología contemporánea, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Otra de las formas en que se materializaron los dogmas teológicos fue en la ideología, que solemos resumir como la doctrina del destino manifiesto. La expresión surgió a principios del siglo XVII para justificar la apropiación de los territorios y el genocidio de las poblaciones nativas de Norteamérica. Ya en el siglo XIX hubo un ayornamento del término y empezó a ser utilizado para justificar el expansionismo que tenía lugar de este a oeste y que muchos consideraban que debía ser ilimitado, ya que era la misión divina de Estados Unidos moldear al mundo a su imagen y semejanza. Este expansionismo hacia el oeste incluyó como primera parada la anexión de Texas en 1845 y la guerra México-Estados Unidos entre el año 1846 y 1848, que terminó con la apropiación de más de 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio mexicano. La segunda parada de esa ruta fue la guerra contra España, 1898, que terminó con el control de Estados Unidos de los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. No había duda ya de las políticas imperialistas y expansionistas de Estados Unidos, que habrían de caracterizar su política exterior durante todo el siglo XX y lo que va del XXI. Durante la centuria pasada, Estados Unidos consideró a Latinoamérica y especialmente a México como su patio trasero, sobre el que podía disponer cuando quisiera. Incluso en mapas de seguridad, se consideraba que la primera línea de control para Washington llegaba hasta el Canal de Panamá. El golpe de Estado que promovió la CIA en contra de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 o la expulsión de Cuba de la OEA en 1962 fueron algunas de las decisiones y acciones más visibles de Estados Unidos en el continente americano. Siguieron Brasil, República Dominicana, Chile, Argentina, Granada, Nicaragua, Panamá y Haití. Después de la caída del Muro de Berlín y la Guerra Fría, el mundo entró por algunos años en un esquema unipolar, lo cual favoreció la política imperialista de Estados Unidos en Latinoamérica. Nuevamente, Cuba, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela estuvieron bajo ataque constante de quienes hacen el trabajo sucio de la política exterior estadounidense y podríamos agregar que incluso Perú se encuentra ahora bajo ese ataque. Pero ese mundo unipolar se acabó hace ya algunos años. China es una potencia económica y militar que tendrá cada vez más fuerza en el escenario internacional, aunque no es un jugador solitario. Europa tiene una economía estancada que no da para más y serios problemas demográficos. Rusia, India, Brasil, Irán, Turquía y las monarquías del Golfo Pérsico son también naciones que pueden incidir en ciertas cuestiones geopolíticas, principalmente en el sector energético. Ya hace algunos años que el planeta es multipolar y en ese contexto los Estados Unidos han perdido mucha fortaleza, sobre todo en términos económicos, y eso ha provocado un declive de la hegemonía estadounidense en el continente americano. Esto, desde luego, no quiere decir que su autoridad acabe de un día para otro. Eso sería una afirmación muy exagerada e ingenua realmente. Si bien es cierto que la influencia de Estados Unidos va a la baja, tanto en la geopolítica mundial como en el continente americano, todavía es muy relevante. Pero ya no es un actor único. Ya no puede avasallar e imponer a placer. Ya no lo puede hacer en el contexto global y tampoco lo podrá hacer más en Latinoamérica. Un ejemplo del principio del fin de la preeminencia estadounidense en nuestro continente es la próxima Cumbre de las Américas, que habrá de celebrarse en Los Ángeles a principios de junio. Estados Unidos, en su calidad de anfitrión y fiel a su costumbre, no quiere invitar a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que califica de dictaduras. Es decir, sería una Cumbre de las Américas a contentillo del tío Sam. Sin embargo, López Obrador, el presidente de México, se salió del guían establecido y de la posición de sumisión completa que durante el neoliberalismo tuvo México con relación a Estados Unidos. De hecho, el mandatario mexicano aseguró que en caso de que el veto a cualquier país americano persista, él no asistirá a la cumbre, aunque sí mandaría a una delegación diplomática. Está claro que aunque México esté representado, el hecho que no vaya su presidente le quita nivel e importancia al encuentro. Un desaire, pues, al imperio que pesa. Y pesa más porque la postura de México fue secundada por Bolivia, Guatemala y algunos países del Caribe. Argentina, Chile y Honduras están metiendo presión para que todos los países de Latinoamérica asistan. Y Brasil también ha puesto en duda su asistencia a la que es a la espera de ver quién viaja a Los Ángeles. Para contrarrestar la presión latinoamericana y evitar que la cumbre de las Américas sea un fracaso, Biden anunció que levantaba varias sanciones a Cuba y suavizó su política hacia la isla caribeña. 24 horas después hizo algo similar con Venezuela, principalmente en el sector energético. ¿Qué quiere decir esto? Además de revelar la usual hipocresía de Estados Unidos que condena a países gobernados por dictadores, pero que le encanta comprarles petróleo a buen precio o tomar su dinero para inversiones, la situación refleja que Washington ya no puede decidir unilateralmente toda la política internacional del continente americano. Es cierto, Estados Unidos todavía tiene mucho poder y puede presionar a varios países, pero no a todos los países y no todo el tiempo. Tendrá que aprender a escoger sus batallas, tendrá que aprender a llegar a acuerdos, y puede incidir y abogar por sus posturas, pero no abusar para imponerla. El tiempo ha pasado y no son ya las épocas doradas de las intervenciones de la CIA en Latinoamérica. La supremacía de la que gozó Estados Unidos en el siglo XX comenzó a menguar desde hace varios años, pero ahora es muy evidente. Es, pues, el principio del fin de la hegemonía norteamericana, un clavo más al ataúd del destino manifiesto, pero no será un descenso en caída libre, sino un proceso lento y complicado. Lento, sí, pero también inexorable. Si te ha gustado este vídeo, por favor, te ruego que lo compartas, lo divulgues, dejes tus poderosos likes y nos apoyes. Hasta la próxima, mis amigos. Muchas gracias. 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 Gracias.